Hola, mi nombre es Maki, soy de Ciudad Victoria de Tamaulipas y estudio en el Colegio Surval. Creo que totalmente todos sabemos que hay muchos problemas en el mundo. Los principales, pobreza, contaminación, cambio climático, etc. Pero hay un problema que también es importante y sin embargo, infeladorado por la sociedad. Y este es el daño y descuido de nuestro patrimonio. En mi opinión, cada quien tiene un concepto y opinión diferente de lo que es el patrimonio. Pero para mí vendrían siendo los bienes y paisajes que han creado la humanidad y la naturaleza con el paso del tiempo. Y hoy en día forman parte muy importante de nuestra identidad. Así como también pueden integrarnos como parte de la sociedad. Y por esta misma razón, opino que debemos empezar a preservarlo y a crear conciencia. Ya que frecuentemente y buscando aceptación en redes sociales, varias personas, y cuando digo varias me refiero a muchísimas más bien, muchísimas personas, entre ellos adolescentes y adultos, dañan la integridad de este. Mi propuesta es usar este mismo recurso, es decir, las redes sociales, pero va a favor y difundiendo información clara y fundamental acerca del tema para así poder invitar a la comunidad a defender, cuidar y preservar dichos espacios que forman parte de nuestro patrimonio. Unas de las recomendaciones que podemos comenzar a difundir son, en primer lugar, informarse acerca de las actividades diarias que afectan el cambio climático y por ende directamente a los paisajes naturales, para así poder buscar alternativas que no afecten tanto el medio ambiente. Segundo, por lo general, los edificios y áreas que forman parte del patrimonio cuentan con reglas estrictas que hay que seguir para poder visitarlos y preservarlos al mismo tiempo. Entonces, comenzar a seguirlas y evitar a toda costa violarlas sería un paso muy importante. Y por último, para los paisajes del patrimonio natural, lo mejor será, a mi consideración, limitarnos a observar, pero a veces la curiosidad y ganas de explorar cosas nuevas ganan, entonces interactuar con estas áreas y paisajes de la manera más cautelosa posible y recordando que podemos interactuar y explorar la naturaleza, pero sin necesidad de dañarla. Y después de esto, podemos comenzar con propuestas más elaboradas, pero primero siento que podemos empezar con pasos lentos, sin embargo significativos. Y estoy segura que con estas ideas podemos lograr un cambio importante con la preservación del patrimonio, ya que si no tomamos acción ahora, en un futuro podríamos quedarnos sin gran parte de nuestro patrimonio natural y con varios bienes que forman parte del patrimonio cultural, dañados y vandalizados irremediablemente.